Señoras y señores, con ustedes, Idán. En el corazón de Tel Aviv, en Florentín, nos encontramos con Idán. Hola. ¿Cómo va, Idán? Idán es un amigo que tenemos en común de Pablo, y Pablo me dice, si vas a Tel Aviv tenés que conocer a Idán. ¿Por qué tengo que conocerte a vos, Idán? Aparte de tener esta familia tan hermosa. Me parece que soy una personaje de israelita y latina en lo mismo tiempo. Unión. Unión, por eso. Entonces, como cuando hay gente latina que llega, para mí es un honor. Qué placer que nos recibas así. Con esta niña hermosa, ¿cómo se llama? Se llama Alma. Alma. Mira, también un hombre latino. ¿Y por qué hablas tan bien? Como mucha gente de Israel de mi edad, vimos muchas novelas de Cris Morena, de Natalia Orebio. No puedo creer, sabemos, eso en Argentina lo sabemos. El contenido de Cris Morena, todo eso fue muy consumido por todos y Israel. Como recientemente a todos. Natalia Oreiro, estrella máxima. Natalia Oreiro, estrella máxima, en serio. Y el idioma lo sacaste de ahí. Sí, así aprendí. Y después ya, como hice un pipí, ya como comencé a hacer un contenido en español en redes sociales. Sí, redes sociales. Y así todo comenzó oficialmente mi romance con los latinos. Y tenés como un buen idioma, una mezcla de mexicano, porteño, Buenos Aires. ¿En serio? Hay algo de ahí, hay algo. Tenés como una tonada, porque como nos escuchaste actuar, tal vez, tenés ahí la tonada. Yo también viví en México por un año, entonces necesitaba hablar mexicano. Porque si voy a hablar ahí como más argentino, la gente no le cuesta eso. Muchos seguidores en las redes sociales. Y hoy nos va a llevar a conocer una de las calles más como famosas del mundo. Dicen que es como la más cool del mundo, el Time Magazine. La Time Magazine dijo que es la más cool del mundo. La verdad no sé, pero sí sé que esta calle es lo más cool con la gente. Claro, la gente hace eso. En general en Tel Aviv. La gente hace el lugar. Yo creo que el que puede decir eso es porque ve la mezcla de culturas. Eso. Y como todos podemos convivir, ¿no? Todos son tan lindos. Te sigo. Por favor, te sigo. Muy lindos. Levantamos el muñequito. ¿Qué pasó a Minnie Mouse? Lo limpiamos un poco. ¿Vamos a pasear, Alma? Alma. ¿Vamos a pasear? Chuchi. Toma, amor. Opa. ¿Vamos con papá? ¿Vamos con papá? Sí, vamos a pasear. Vamos. Te sigo. La gente aquí en Israel son muy... ...dantware. Sí, como los pies en la tierra. Y eso es algo muy especial para mí porque ya cuando viví en otros países me sentí la diferencia. Claro. ¿Viviste en México también? En México, Estados Unidos. ¿En Los Ángeles? Sí, en Los Ángeles. En Los Ángeles, un poco Miami. Y decime, ¿por qué elegís acá, Tel Aviv, para poner tus raíces y para traer a esta niña hermosa al mundo? Este es todo de todo. Tienes aquí el... Tú puedes sentir como en vacación, tienes la playa que es hermosa también. Hermosa playa, sí. Y tantos lugares de café. Tú puedes caminar en las calles y todo el tiempo ven amigos. Es una ciudad muy pequeña pero tienes todo de todo de todo aquí también. Todas las cosas. Tienes cosas de negocios, yo soy de marketing, entonces tengo toda la plataforma que necesito para vivir aquí. Excelente. Y claro, el weather. El weather, increíble, clima, siempre bonito. Nunca hace frío, ¿no? ¿Tenés momentos de frío? Sí, sí, sí hay frío. ¿En invierno mucho? Sí, pero no como Europa. Menos, pero sí hay. Esta niña hermosa, ¿cómo llega a tu vida? Porque me contabas recién fuera de cámara y creo que es una historia que la gente tiene que conocer. Yo quería tener bebé pero no tengo pareja, yo soy gay. Y como hay un grupo de Facebook de paternidad compartida a Israel. Bien. Y ahí le conocí a la mamá de Alma. ¿Así se buscan? Sí. ¿La encontraste ella? Como en una aplicación de dating, ¿no? Claro. Y así encontré a la mamá. ¿Cómo es su nombre? Gonit. Gonit. Gonit o Gonit. ¿Dónde vive? Ahora no en Tel Aviv, pero muy cerca a Tel Aviv. Cerca. Entonces, ¿cómo fue? ¿La contactaste? Sí. ¿Por qué? ¿Qué encontraste? ¿Tenés una foto? ¿Te gustó algo? Una foto que ella sí es linda y por eso también Alma también está linda. Bueno, pero vos también sos muy bonito. Sí, gracias. Es parte de los dos, claramente. La mezcla es buena. Claro. Pero también como lo más importante, los valores. Y eso es lo que sentí cuando en la primera vez que salimos. Claro, porque me decías que fuiste como un dating. Tuviste como una secuencia de verla, de charlar. El dating, entender cómo queremos hacer eso es un proyecto para nosotros. Es como un proyecto, paternidad compartida es un proyecto de dos gente. Entonces, sí hay muchas cosas de hablar, pero sí entendimos que hay muchas cosas en común. Y así comencemos el proceso y muy rápido. Muy rápido. Me parece alucinante ver cómo alrededor del mundo, cómo puede ser de otra manera tener una familia, ¿no? Así es. Y me siento que en Israel este tema de paternidad compartida es algo que es muy en progreso. Sí, sí, en progreso. Sí, en crecimiento. Sí, en crecimiento más de Latinoamérica, por ejemplo. Claro. Cuando yo publiqué muchas cosas sobre el alma, sobre el proceso, y mucha gente estuvo en shock. ¿En serio? Como, ah, ¿es posible hacer eso? ¿Pero cómo? Pero yo como, sí, claro. Sí sé que no es fácil. Es legal, quiero contar que es legal, que está todo bien. Claro, muy legal. Nada de esto es por atrás del gobierno. Nada, todo esto es legal. Tienen una hija, la cuidan los dos. Por momentos está con ella, casi todo el tiempo vive con ella. Ahora sí, es el primer año. El primer año, la mamá es más importante, pero después ya. Es una hermosa historia. Sí, vamos caminando, por favor.